Música Hola buenas a todos Hoy ha sido un día agotador, intenso, cabroncete Llega el momento de relajarse un rato y lo vamos a hacer jugando a Bioshock Seguimos con una entrada más de Bioshock Vamos a empezar el segundo capítulo, no recuerdo ahora mismo como se titula Bioshock, un clásico con casi 8 años ya en su haber Algunos lo conoceréis, habréis jugado Otros no habréis oído nunca de este juego Pero ya sabéis que yo soy un poco revival, me gusta tocar todos los palos Jugar juegos que se me pasaron en su fecha, etc, etc La vida es así, la vida es así ¿Por qué no disfrutar de un juego de hace 8 años? ¿Por qué no? El puñetero rey de Rapture, ahora dirígete al acceso de emergencia Rapture, baile de máscaras, nuevo objetivo Usa la ruta de acceso de emergencia Pulsa M para consultar mapa y obtener pistas para tu objetivo activo M, eso es nuevo ¿Va bien? Vaya mapa, ¿no? Máquina expendedora Banco genético, jardín, tal O sea que sí, tengo que seguir por ahí Usa la ruta de emergencia A ver Esto es nuevo, esto es nuevo Bienvenido a Rapture Notas, sistemas de seguridad No sé de qué va esto, no sé de qué va Si le doy a M, se quitará, ¿no? Mostrar pista Tienes que piratear el bot de seguridad que bloquea la puerta Bueno, interesante saber que M, tenemos referencias Ya hemos matado a unos cuantos pseudozombis ¿Qué te pasa, Mery? ¿Niplar objetos? No, se pueden comprar objetos Un botiquín Vamos a ver si se pudieran comprar objetos De botiquín y lo demás vamos bien Así que vamos a ver que podemos comprar Proyectiles de pistola Hombre, esto es interesante Solo cuesta 25 No hay fondos suficientes ¿Qué pasa? Soy pobre con todos ¿Cuántos euros tengo? ¿Cuántos euros tengo? Vaya paranoia Bueno, esto hay que seguir por donde se pueda seguir Tan fácil como eso Una silla de ruedas Ah, ofre puñetas ¿Cuántas balas tengo en la pistola? Trece No son muchas Cosa no Está muy bollante A ver Hay que pasar por aquí ¿Pero cómo? Ah Misterio Tiene que haber algo por aquí Que pueda hacer Que me pueda llevar Que pueda Mira, a ver Acceso de emergencia Aquí está Sí, vale La sillita ¿Y esto qué? Boz de seguridad Registrar No hay nada Piratear Los boz de seguridad Pirateados Serán tus aliados Y atacarán a tus enemigos Interesante Piratear Descubrir baldosas ¿Qué es esto, tío? Descubre baldosas Ocultas Para ocultar Segmentos de cañería Coge cañerías E intercámbialas Con otras Para crear Una línea conectada La madre Que os parió Forma una cadena Hasta la salida Día de flujo Hasta la cañería De salida El nuevo circuito Logrará el efecto Deseado en la máquina Bueno ¿Eh? Sí, bueno ¿Y qué? O sea ¿Va de aquí A dónde? No sé No sé Yo sepa ¿Cómo se gira esto? Esto se va llenando No sé qué ¿Y cómo se gira? Hay que llegar hasta aquí Vale Me ha quedado claro Uf ¿Esto cómo se gira, chaval? La máquina ha sufrido Un cortocircuito De puta madre Bueno Vamos a intentarlo de nuevo A ver Descubre las baldosas Ocultas Haciendo clic sobre ellas Intercambiándolas Con otras Arrastrándolas Con el ratón Baldosa básica Hace que el flujo Avance recto O velocidad normal Las baldosas De codos Hacen que el flujo Se desvíe En una nueva dirección Bueno Hasta ahí llegamos Las baldosas De acelerador Aumentan la velocidad De flujo Evita usarlas Si es posible Las baldosas De resistencia Reducirán La velocidad De flujo Lo que te concederá Unos valiosos segundos Para terminar El pirateo Sobrecarga Sobrecarga Provocará un cortocircuito Que producirá Una potente descarga Evítalos a toda costa Las baldosas De alarme Interrumpirán El proceso De pirateo Y activar el sistema De seguridad Evítalas a toda costa Oye macho Pero que es esto Bueno Vamos a piratear Hay que llegar hasta aquí Esta no me vale Vale Intercambiar Pero como intercambio yo No Necesito una Como esta Vale Bien Eso mola Ahora necesito otra recta Necesito otra recta Oh Que llega Que va el flujo Esta Vale Ahora necesito otra recta Joder Hay otra recta Esta Frasca Eh No Esta no Voy a tener que hacer A ver Troco Baja Uf Esto 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 es un cristo Una vertical No voy a llegar Lo sé A ver Oye A lo mejor A lo mejor Una con codo Que tipo de codo Necesito No, 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 no Ah Una recta aquí La hemos cagado La hemos cagado La hemos cagado Me va a pegar un petardazo Nada Nada, nada, nada Lo llevamos crudo Lo llevamos crudo Vamos a llevárnoslo aquí Nada Estoy haciendo el gañán Tiene que ser Tiene que ser Por aquí A la mierda A la mierda Cortocircuito Joder macho No me jodas ahora ni más de estos No tiene sentido esto Esto se va para arriba No sé si voy a poder cambiar esto A ver Ya no se puede cambiar Nada A la mierda No puedo ir atrás Joder macho De verdad Joder esto Tiene que salir Todos los putos días Se ha jodido algo De audio Venga Coño No me jodas Puta madre Bueno Listo Toma circuitito A tomar por culo Me estoy quedando sin salud Pero bien Vuelvo atrás Si ha salido algún problema Con el audio O algo Coño Bueno No sabemos si esto va a seguir O si se ha ido el audio Del juego O que Las mierdas del directo Las mierdas Que no funcionan De los ordenadores Etcétera No hay cosa que me Me reviente más Las cosas Que no funcionan No dejan de funcionar A ver Vamos a volver a intentar Esta basura Tercera vez Con seguridad Vaya mierdas Que se inventan A ver Este Ahí Horizontal No horizontal Llegamos crudo Lo llamamos crudo Vamos al sol Joder tío No hay lo suficientes Este que baje Este que vaya para allá Uno 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 Como este No Uno Uno No No Este No 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 Ahora Ya lo tengo Solo hay que esperar A que baje el líquido verde Y con eso Ya estaría No sé si tengo que darle a listo O esperar A ver si le doy a listo Que pasa Vale Atacarán a tus enemigos Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Esta máquina ¿Qué? ¿Qué pasa con esa máquina? ¿Qué pasa con esta máquina? Se supone que me ayuda Y me protege Vaya cachivache ¿No? Bueno Nosotros seguimos Vamos a guardar Que no quiero tener que volver a hacerlo de esta máquina Ah La puedes desactivar Interesante Vale Vamos a dejarla como aliado Y vamos a guardar Vamos a guardar Porque no me apetece Bromitas De tener que volver a hacer Guardando Pabellón médico Estamos en el pabellón médico Así es como se llama el siguiente Este capítulo que estamos jugando Lo hemos empezado hoy A ver esto que es Seguridad ¿Se puede hacer algo? Aparte de mancharlo Panel de seguridad ¡Bua! Enemigos ¡Bua! ¡Sí me mola la máquina! Genial Escritorio Registrar ¡Hombre! Vendas Mola ¡Qué genial esta máquina! ¿No? Hace un trabajo sucio A ver qué hay aquí Yo me puedo dedicar a registrar Mientras la máquina Me salva al culo ¡Eres un inútil! ¡No eres nada! Pulsa ¡Ay! ¡Me cago en la leche! La máquina ¡Tranco! Me han atacado La máquina no hace nada ¿O qué? ¿Cómo puedes dejar? ¡Joder! Como para fiarte O para fiarte de una máquina Proyectiles de ametralladora ¡Uy! 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 ¡Eso me gusta! No puedes llevar más unidades de este objeto Botiquín Vale ¿Cómo me aplico una medicina? No Eh... No Estoy viendo cómo ¿Qué dices? Todos esos años de estudio Fui realmente un cirujano Hasta que los conocí ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturís Y nuestra moralidad Oh, podíamos eliminar un ametrallador He cogido Reducir una napia por allá Pero Podríamos cambiar algo Era el Efe Era la letra Efe Nos da los medios para ello Ametralladora ¡Buah! Alguien con pistola ¡Uf! ¡Buena puta! Me están jodiendo Me están jodiendo Me están jodiendo No tengo que ocultarme Ahora Pistolita Tengo proyectiles de ametralladora ¿Pero tengo ametralladora? A ver, la máquina La máquina ya ha hecho limpieza A ver, ¿qué tiene esta? Esta Me como una tarta Me ha reventado la tía, ¿eh? A ver, ¿tú qué tienes? Splicer Escupe plomo Qué asco de bichos, ¿no? Son un poco feos ¡Uf! Tiene dinero Y patatas fritas Trae todo para acá ¿Y este? Nada No tiene absolutamente nada Una pistolita Me gusta Pistola ya tengo, pero Tendré más balas Que es lo que mola, ¿sabes? A ver Salida de emergencia Evidentemente todavía por aquí nada, ¿no? He recogido Ahí va He recogido balas de... Otra pistolita Genial He recogido Balas de ametralladora Eso quiere decir Que habrá ametralladora más adelante Me encanta Una ametralladora para matar a estos viles gusanos Es algo muy, muy, muy oportuno Subimos para arriba Aquí hay, hay cierta emoción A ver, aquí hay algo ¿Qué es esto? Control de acceso a emergencia Guay ¿Y qué es lo que pasa? Agradecemos su paciencia Si quieres usar el peso de emergencia Necesitarás la llave del doctor Steinman Es el que dirige este lugar Pero no creo que te le entregue por puro altruismo Ya Steinman no es de esos Y francamente ni siquiera estoy seguro De que siga siendo humano Ya Nasda suficientes pistas, tronco Vale, ya sé A ver, que siga por ahí la máquina ¡Oh! Fijaros lo que hay ahí delante Lo veis Una ametralladora Que Genial Venga, tira para adelante, máquina Una ametralladora De puta Oye, aquí hay un bicho Toma Toma Mátala, hombre, mátala Bueno Vamos a coger la ametralladora Eso me encanta Una ametralladora Oh Maravilloso Wow Tengo 40 balitas Aquí qué Hay que volver a darle a esto Sí, porque no puedo seguir Una ametralladora Me encanta Vamos a ahorrar balas Hasta que las necesitemos Y ahora qué Está claro Está claro para qué necesitaba la ametralladora ¿No? ¡Uf! Me cago en la leche Esto es chulo Joder Espera No tengo dónde meterme Tengo una puntería Vamos, que se mueve la cámara Joder Entran por todas partes Vale, coño Justo he encargado la ametralladora Termina Joder Qué bichos Toma Me la ha encontrado Justo me ha pegado un llavazo Bueno, no voy mal de salud Aquí hay más Aquí hay más Toma ¡Uy! ¡Hoy volado la cabeza! Le he quitado la máscara De un golpe ¡Uy! Atacan por todos los lados Esto es brutal Bueno, vamos a registrar un poquito Entre que vienen y que no vienen No tiene nada ¡Oh! ¡Me cago! ¡Me cago esto! ¡Los huevos! Toma No, no, no Desperdicios balas, tío Esta máquina dañada Está periatallada Y te toma por amigo Bueno ¿Qué? Van a venir más Está muy el brazo Esta tía Proyectiles de pistola Solo me quedan Diez balas de ametralladora Con lo que mola La ametralladora ¡Oh! Hasta le quito dólares 54 dólares ¡Oh! Perdigón Eléctrico ¿Qué es eso? Uy, este juego va a deparar Muchas sorpresitas, ¿eh? Mola, mola, mola A ver, vamos a coger esta pistola No, esto es un trozo de cañería No nos vale ¿Dónde está mi máquina? ¡Oh! Proyectiles de ametralladora 14 Pilla 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 Hay que rastrear bien todo, ¿eh? Hay que rastrear bien todo Porque aquí hay mucha sorpresita Un dólar Que nunca viene mal Baile de máscaras A ver, vamos a ver todo lo que nos hemos cargado por aquí Bueno, le ha dado un tic El baile de sambito Trae tus dólares Vale, ahora hay que Efectivamente ¡No! La verja no se ha abierto No se ha abierto la verja A ver por dónde avanzamos ahora Después de esta pequeña masacre Que anticipa Vestibulo del pabellón médico Este es el pabellón médico ¿Y yo ahora cómo salgo de aquí? Pues así Con Pancho ¡Uf! Aquí presumo Que se va a liar la gorda Esto no me gusta Lo vamos a poner en este rincón De habituallamiento ¿Están las sillas rudas? ¿Es la misma de antes? ¿Y esto qué es? Nada, esto no es nada Estamos en el pabellón médico Muy bien Pues vamos a hacer Un alto en el camino Vamos a dejar el vídeo aquí Para una próxima entrega Que seguiremos con el pabellón médico ¿Os ha gustado el vídeo? A mí me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado jugarlo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Seguir el canal de Pepe Prince Nos vemos por aquí Vamos a guardar antes Vamos a guardar antes No sé que pase lo que pase Ahí veis la hora A la que lo grabo Un puntito Y eso es lo que os iba a decir Eso es lo que os iba a decir Lo que os estaba diciendo Que nos vemos aquí En el canal de Pepe Prince Con más y más y más Y más y más vídeos Más juegos Y muchas otras cosas Estamos con varios proyectos a la vez Nos vemos aquí No olvidéis vuestra cita Con el siguiente vídeo Aquí en el canal de Pepe Prince Suscribiros Nos vemos ¡Adiós!